El dibujo está realizado por Sergio, Lidia, Gema, Álvaro y Inara, el agua en la Tierra. Aquí tenemos un dibujo del ciclo del agua con la evaporación, la condensación, la fusión y la solidificación. Aquí en este sobre tenemos los océanos y los mares. Aquí tenemos el agua, para qué la usamos, cómo la podemos regular y la eutrofización. Y aquí máquinas para regular el agua y usarla. Aquí tenemos los ríos y las corrientes, que es la red hidrográfica y la cuenca hidrográfica. Los cursos del río, que pasa el curso alto, medio y bajo. Aquí tenemos el caudal, los factores físicos y los factores humanos. Y aquí las variaciones del río, su régimen, el régimen pluvial, el nival y el mixto.